La principal demanda de los estudiantes en Nicaragua es el respeto a la autonomía universitaria, aseguran miembros de organizaciones estudiantiles. Decirte pues que nuestra demanda siempre va a ir directamente al Estado de Nicaragua que deje de politizar la educación en Nicaragua. Nosotros nos apegamos al marco jurídico, especialmente al artículo 2 de la ley 89, que dice que la educación superior y técnico superior de Nicaragua se verá vinculada a las necesidades sociopolíticas y económicas del país. Por ende, los estudiantes vamos a seguir siempre trabajando en pro de construir una mejor sociedad para contribuir a una mejor economía y así a una mejor contribución de formación para un país que sea de todos y de todas. Marcos, nosotros descubrimos que dentro del recinto universitario Rubén Darío de la UNAM existe en oficina de liderazgo sandinista y eso lo denunciamos de forma inmediata. No hay pensamiento crítico, no hay pensamiento independiente, más bien es todo lo contrario. Están queriendo alinear a una línea política partidaria en la universidad que corresponde a las mismas directrices del sandinismo. Es lamentable que nos hayan pasado factura, no solo a estudiantes, sino que también a docentes y grandes catedráticos y también investigadores de los recintos universitarios. Exponen que es necesario devolver la pureza a los recintos universitarios, donde aflore el pensamiento crítico y el libre debate. Primeramente, pedirle a las organizaciones que trabajan en temas de transparencia y democracia una auditoría social para medir el impacto de daño que han causado durante estos periodos de gobierno los sandinistas. Y en base a eso, venir a hacer una reconstrucción desde la rendición de cuentas transparentes del 6% constitucional, los perfiles de las personas que van a administrar la educación en Nicaragua, primeramente con el Consejo Nacional de Universidades y luego con los rectores de las universidades, principalmente las públicas, que son las personas que van a estar a la cabeza dirigiendo la formación de los ciudadanos desde las universidades públicas. Y seguido a eso, una reforma a los pensión académicos para que se dejen de vincular las cuestiones políticas partidarias en las carreras, principalmente las que tienen que ver con el ámbito social, con antropología, con trabajo social, con ciencias políticas, entre otras. Cada 23 de julio en Nicaragua se conmemora la masacre ejecutada en 1959 por la Guardia Nacional de Somoza, donde fueron asesinados varios estudiantes. Marcos Medina, Noticias 12.